Tú me entregaste el corazón Y así vivimos un gran amor Porque el cariño, el que sentimos El que vivimos juntos los dos Porque el cariño, el que sentimos El que vivimos juntos los dos Es algo hermoso poder sentir Todos los días al despertar Que estés conmigo como hasta ahora Y así unidos poder seguir Que estés conmigo como hasta ahora Y así unidos poder seguir Yo sé mi amor, yo sé mi amor Cuanto te quiero Si tú te vas, si me faltas De pena muero Yo sé mi amor, yo sé mi amor Cuanto te quiero Si tú te vas, si me faltas De pena muero Es algo hermoso poder sentir Todos los días al despertar Que estés conmigo como hasta ahora Y así unidos poder seguir Y así unidos poder seguir Que estés conmigo como hasta ahora Yo sé mi amor, yo sé mi amor Si tú te vas, si me faltas De pena muero Yo sé mi amor, yo sé mi amor Yo sé mi amor Cuanto te quiero Si tú te vas, si me faltas Y así unidos poder seguir Gracias.